El fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908 es un fusil semiautomático mexicano, siendo reconocido como el primer fusil semiautomático y automático en ser adoptado este por un ejército. Fue diseñado por el general Manuel Mondragón, quien comenzó a trabajar en este proyecto en los años de 1882 y patentó el arma en 1887. El fusil era accionado por los gases del disparo, mediante un cilindro y su respectivo pistón, algo bastante habitual hoy en día pero muy inusual para su época. Emplea un cerrojo rotativo, el cual se movía mediante tetones que se encajaban en estrías helicoidales de las paredes del cajón de mecanismos, también podía emplearse como un fusil de cerrojo con acción rectilínea. Disparaba cartuchos 7x57 Mouser, alimentados mediante un cargador con capacidad para 8 cartuchos. También llegó a producirse una variante automática de este fusil tenía un cargador con capacidad de 20 cartuchos y un bipode, como el VAR. El ejército mexicano empleó un tambor con capacidad de 100 cartuchos en la versión ametralladora ligera de este fusil, producida en 1910. Características Empleaba dos modelos de bayoneta, una tipo cuchillo y otra tipo espátula, que tenía un filo para cortar alambre y otro para cortar madera. Este fusil posee una gran precisión y poder de parada, pero sus versiones automáticas eran difíciles de controlar cuando disparaban en modo automático. El Mondragón era tan preciso, que la Wehrmacht, infantería alemana que adoptó el rifle en años de Primera y Segunda Guerra Mundial, le agregó una mira telescópica y lo empleó como fusil semiautomático de francotirador durante la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que el ejército mexicano usó la versión de ametralladora ligera del Mondragón hasta los años de 1943, ya que su cadencia era similar a la famosa MG42, siendo reemplazada por la ametralladora Mendoza RM2. Producción inicial Debido a la revolución mexicana, existían pocas fábricas de México que eran capaces de producir en serie el fusil y aquellas que podían, no estaban en las condiciones de parar sus líneas de producción para ajustar sus maquinarias e iniciar la producción de los nuevos fusiles automáticos. Mondragón buscó una solución intentando entonces de vender la patente a una empresa de los Estados Unidos. Sin éxito debido a que pensaron que los fusiles semiautomáticos no eran prácticos y no podían producirse en las cantidades que México precisaba. Es entonces que Mondragón busca vendérsela a la Schweizerische Industriegesellschaft, de Neuhausen & Reinfeld, una compañía suiza que estuvo de acuerdo en fabricar el fusil. En 1901, los primeros fusiles fueron enviados a México y suministrados al ejército mexicano con la denominación de fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1900 con un cargador de 8 cartuchos. En 1908, se le suministró al ejército una versión de fabricación totalmente mexicana, pero esta vez con un cargador de 20 cartuchos. Para 1910 ya se habían construido fábricas en las ciudades de Veracruz, Ciudad Juárez, Guanajuato, Guadalajara y en Ciudad de México, donde fueron producidos varios años más y en plena Segunda Guerra Mundial. Incluso en la Primera Guerra Mundial con el estallido de la Gran Guerra, Alemania compró al asiglo que quedaba del lote de fusiles que no había sido enviado a México para suministrárselo a su infantería, pero le encontraron problemas debido a que el mecanismo del fusil era muy susceptible a bloquearse con el lodo y la tierra que había en las trincheras un problema común. El automando alemán, al notar su potencial como un arma semiautomática portátil y potente, fueron retirados del frente y resuministrados a las tripulaciones de aviones con cargadores helicoidales de 30 cartuchos, con la denominación de Flieger Selbstlader Carabiner 1915, carabina autocargable de piloto modelo 1915, en alemán, hasta que las ametralladoras alemanas estuvieron disponibles en cantidades considerables. Ventas al extranjero A inicios de la década de los años 1930, el gobierno mexicano decidió poner en la venta al mercado internacional a su fusil Mondragon para obtener ganancias. En aquel entonces, el Mondragon todavía era considerado un arma muy avanzada y su único rival fue el fusil automático Browning, más pesado y menos preciso. Fue vendido a varios aliados de México, incluyendo Chile, Brasil, Perú y la República de China. La República de Weimar, posteriormente la Alemania nazi, compraron la licencia para fabricar el fusil, de igual modo que Austria y el Imperio del Japón que solo fabricó 5.000 fusiles. Incluso en la Segunda Guerra Mundial y su marca en el mundo durante esta guerra, todavía quedaban muchos fusiles mexicanos en los arsenales alemanes sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Estos sobrantes fueron suministrados a Waffen SS como armas auxiliares, a veces como reemplazo o arma complementaria al CAR 98K durante las primeras etapas de la guerra. Durante el asedio de la ciudad de Stalingrado, algunos soldados de Leher, las fuerzas terrestres de la Wehrmacht, los emplearon en lugar del CAR 98K debido que eran menos susceptibles al clima frío. También durante las últimas etapas de la guerra, fueron suministrados a varias unidades del Volkssturm, la milicia nacional alemana. Hasta el día de hoy el ejército mexicano todavía emplea este fusil en desfiles como fusil ceremonial. ¡Suscríbete al canal!